La teoría de la evolución explica el fenómeno observable de la selección natural, es decir, a través del tiempo y a lo largo de varias generaciones, los seres vivos sufren ligeros cambios estructurales debido a la influencia del medio ambiente. Estos cambios son heredados de generación en generación y dan lugar a la divergencia de las especies. Por lo tanto, a partir de un organismo puede generarse la aparición de nuevas variantes. De acuerdo con esta teoría, todos los seres vivos que existen hoy en día provienen de ancestros comunes y de acuerdo a lo que la evidencia indica, es posible que todos los seres vivos provengan de un solo ancestro primordial. A pesar de la sencillez de la teoría, muy a menudo es malinterpretada. Si nuestra idea del proceso evolutivo es que se trata de una serie de pasos en los que un organismo se va volviendo cada vez más complejo, entonces pensaremos que la evolución es un proceso escalonado. Y a mayor altura del peldaño, mayor será la complejidad y superioridad del organismo. Un ejemplo de esto es la idea de que el hombre se encuentra en la cima de la escala evolutiva. Quienes hacen esta mala interpretación harán preguntas como, entonces, si el hombre evolucionó el mono, ¿por qué siguen existiendo los monos? Pero la evolución no es un proceso lineal en el cual se vayan ganando o perdiendo atributos. La evolución es un proceso ramificado en el cual pueden coexistir diferentes especies con sus ancestros comunes. Los seres vivos siguen evolucionando constantemente, por lo que las pequeñas variaciones irán apareciendo a lo largo del tiempo. Estas variaciones pueden ser imperceptibles, como lo sería por ejemplo la gradual pérdida del pelo. Si comparamos a la generación 1 con la 2, la 3 y la 4, no mostraría una diferencia obvia, pero al comparar la generación 1 con la generación número 26, será evidente el cambio sufrido por esta especie. Ahora, suponiendo que tenemos una especie dada, a la cual llamaré especie 1, y que por algún motivo se divide en dos grupos. Uno de estos grupos migra a una diferente zona del planeta, por lo que se verá expuesto a diferentes factores ambientales. Si estos factores son muy diferentes, los dos grupos empezarán a presentar diferencias. Así la especie 1 puede ahora derivarse en la especie número 2. Si la especie 1 sigue expuesta a condiciones invariables, los cambios físicos que sufrirá serán mínimos, distintos, por lo que la especie 1 puede seguir existiendo a pesar de que ya existe la especie número 2. Ahora bien, si el medio ambiente en el que vive la especie 1 sufre cambios drásticos, pueden pasar dos cosas. Uno, que se extingan los individuos al no poder ser capaces de adaptarse a este nuevo ambiente, o bien, dos, que sufra cambios y se transforme en una nueva especie. De esta manera, la especie número 1 se transformaría en la especie 3, y la especie 1 desaparecería. De manera que nos quedaríamos solamente con la especie 2 y 3. Si las especies 2 y 3 se vuelven a separar en grupos que migren a zonas lejanas, entonces es posible que de estas se generen otras especies nuevas. De manera que de la especie número 2 se podrían generar, por ejemplo, la especie 4 y 5, y de la especie 3 se generaría la especie 6, 7 y 8. Así, a partir de una única especie original, se generaron las especies 4, 5, 6 y 7, y 8, y desaparecieron en el proceso la 1, 2 y 3. Este proceso podría seguir por siempre con la aparición y desaparición continua de especies. Los homínidos han pasado también por este mismo proceso de selección natural, por lo que todas las especies actuales fueron generadas a partir de un ancestro común. Los parientes más cercanos del Homo sapiens sería, por lo tanto, el género Pan, del que provienen los chimpancés, y nuestros parientes homínidos más lejanos pertenecen al género Hilobates, en el que podemos encontrar a los jibones. Ahora que he definido conceptos, hablé sobre la publicación del origen de las especies y que he explicado el proceso evolutivo, es hora de analizar la evidencia que apoya la teoría de Darwin. Pero debido a lo extenso de estas pruebas, analizaré cada ángulo de esta en futuros videos. Saludos y piensen libre. Gracias.